Hola Sintemaniacos, estamos aquí esta mañana en el local para comenzar la grabación de lo que será el nuevo EP de Nuria Tejada. Os voy a dejar todos los enlaces aquí abajo en el vídeo para que podáis conocer más sobre ella y el grupo. Vamos a comenzar con la grabación de batería y vamos a mostrar el proceso de microfonía y grabación de los temas. Intro y comenzamos. Bueno, para los aéreos vamos a grabar con la técnica Glyn and John, que se trata de lo siguiente. Vamos a coger una cuerda donde tenemos marcado una distancia de 110 centímetros y un máximo de 120. En este caso vamos a utilizar 110 porque ya habíamos probado anteriormente y nos da un buen sonido de generar de la batería. Entonces, marcamos con la cuerda el centro de la caja. Y vamos hasta la cápsula del micrófono. Vemos que la tenemos justo a la marquita que hemos hecho, a 110. ¿De acuerdo? Y ahora sin mover la cuerda, el otro micrófono lo podemos poner en cualquier dirección, pero siempre que esté a la misma distancia. Con esto vamos a conseguir que la fase entre micrófono sea la correcta. Bueno, después tenemos un micro en el bombo que nos va a recoger el sonido del bombo. Lo vamos a poner, dependiendo si la batería tenemos una abertura, pues lo pondremos. Si traen una marca a estos micrófonos suele ser para que quede a ras de la abertura. Lo vamos a poner apuntando a la masa. ¿De acuerdo? Esto ya también se trata de buscarle un poquito el sonido que nos guste. En caso de que no tengamos la abertura, lo ponemos por fuera. Aquí tenemos el micrófono de la caja, que lo ponemos apuntando al centro de la caja para que nos coja la amplitud de la caja y nos evite en su mayor medida la intervención del hi-hat y del tono. Aquí tenemos el micrófono de la caja. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.